Es importante porque el interlocutor de referencia que tenemos en todas nuestras intervenciones en la farmacia es el médico de primaria, el especialista en medicina familiar y comunitaria. Entonces es importante porque es el momento en el que podemos compartir proyectos conjuntos, en el que podemos de alguna manera hablar sobre temas que nos interesan a los dos, porque al final el paciente que transita entre la farmacia y la consulta del médico de atención primaria y entonces muchos de los temas con los que se atiende al paciente son temas en los que los dos colectivos tenemos algo que hacer y que nos ponemos de acuerdo para mejorar esa atención.